Música Este es uno de los almacenes que tiene Indesi en la ciudad de Tacna El ministro Piqué, ministro de vivienda, en estos momentos está visitando estos almacenes aquí en la ciudad de Tacna Para trasladar toda esta ayuda humanitaria hacia la zona de emergencia El ministro Javier Román Piqué del Pozo Así es, salsas rojas complejas que están listas para preparar, que se pueden entregar Aceite, así es, también y obviamente salsas listas Todo lo que puedan ser de rápido y de rápido El día de hoy ya se está trasladando a las zonas que lo necesiten Ya especialmente a las zonas de Mirave Porque ya he coordinado con el gobernador general y el encargado de defensa civil Tienen un almacén adelantado Y todas las cosas que se están llevando a los encargado Porque no solamente Mirave ha sentido el clima Sino varias comunidades que están ahorita No se puede entrar Así, ¿no? Sí, hay nada Y la valla Y la valla Y la valla Hay centros poblados que no se puede entrar Anexos Entonces, esa gente necesita esto Y realmente, señor ministro, lo que no está dando licor Es una muestra de solidaridad ante todos nosotros ¿Y el proceso de distribución a esta zona donde no hay acceso? Por helicóptero Hay un puente aéreo, señor Hay un helicóptero que se ha dispuesto para... Sí, dos helicópteros hay El día de ayer, el día de ayer se ha llevado... Sí, el día de ayer se ha llevado también a zona donde no estaban... La gente no puede entrar desde carretera Están alisados ¿Esto es solo para Tarnan? Sí, esto es solamente para Tarnan Nosotros hemos hecho algo similar realizado para Arequipa Para todos los compatriotas de Ablao Así que, este día de ayer son tres toneladas, ahora son cuatro Solamente para Tarnan ¿Y esto para, digamos, cuánto tiempo nos va a ayudar a hacer esto? Son cuatro toneladas Esto más o menos será para unos cuatro o cinco Mira, es lo que la empresa Alicor ha hecho llegar a... No solamente a la región de Tarnan, como que voy a Arequipa también Este es el cargamento Acaba de entregar simbólicamente un representante de la empresa Alicor Todos estos productos de rápida y fácil preparación Es lo que ha manifestado Y el ministro Javier Piqué del Pozo Ha sido la persona encargada de parte del gobierno Como ministro de recibir esta ayuda Que va a ser trasladada hacia El distrito de Ilabay Al centro poblado de Mirave Y anexos que también Hasta este momento En muchos casos no han recibido la ayuda Vamos a seguir Están dialogando El jefe Indesí Se encuentra la prefecta de Tacna Y también el ministro de Vivienda Y el representante de la empresa Alicor El gobierno regional lo está entregando a la autoridad local Porque ellos ya tienen un padrón Ah, tienen un padrón Tienen un padrón Ya están empadronados a la gente Y se la ha entregando Se han hecho cocinas ahí por el pueblo Y se han tomado condiciones El día de ayer Así es Llegue Eso pierda cuidado Señor ministro Acá tiene que llegar Como dice la prefecta Acá estamos tratando Tiene que poner mano dura Y tenemos que Todo tiene que llegar Y si hay Inmediatamente a la Fiscalía Producida de delitos No podemos permitir Estas cosas Porque la gente La gente necesita De nuestra ayuda Es la entrega De los productos De la empresa Alicor Para que puedan Ser trasladada Toda esta ayuda Hacia la Zona del desastre Estamos en vivo Y en directo Desde Los almacenes De Indesio Gran campaña de solidaridad Apoyemos a nuestros hermanos Dagnificados por el Huayco Donando frazadas Ropa usada En buen estado Botellas de agua Pañales Alimentos no perecibles Todo lo que podamos Lugar de recepción Plaza central De Ciudad Nueva Este domingo Diez de febrero Hasta el miércoles Trece de febrero A partir De las siete de la mañana Durante todo el día Municipalidad distrital De Ciudad Nueva Rumbo al progreso Hola 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 ¿En la semana? Transmigiendo Donando frazadas Ropa usada En buen estado Botellas de agua Pañales Alimentos no perecibles De Ciudad Nueva Aquí se han instalado estas dos carpas para recolectar toda la lluvia posible para las personas damnificadas de las zonas altoandinas, en este caso estamos hablando de Mirave, de Pachía, de Iguerani, incluso de las personas afectadas por el huaico aquí en el mismo distrito de Ciudad Nueva. Nosotros, en breve, la carpa donde está la lluvia que vienen trayendo los pobladores del distrito de Ciudad Nueva, hemos visto, estamos viendo en imágenes Richard como la gente viene trayendo desde agua potable hasta ropa de segundo uso, también hay prendas de vestir nuevas, evidentemente todas en buen estado, vemos también Richard las imágenes que estamos llevando, frazadas, abrigos, incluso pañales para los bebés, hay peluches, hay algunos juguetes, en realidad Richard hay que entender que son familias enteras que lo han perdido absolutamente todo, que se han quedado con lo que traían puesto y que al momento están tratando de salir adelante. Así que cualquier objeto es valioso para estas personas, siempre cuidar de que se encuentren en buen estado, no pensar de que en estas zonas afectadas hay personas adultos mayores, hay niños pequeños, hay jóvenes, hay señoras, hay personas con algunas enfermedades, con algunas dolencias, y que todo tipo de ayudas siempre va a ser bienvenidas, en este caso desde el distrito de Ciudad Nueva. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Una cadena normal. ¡Uno más, uno más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!